Pues buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar de un nuevo juego de estrategia, de gran estrategia, que es lo más similar que hay a Paradox, fuera de Paradox, ahora vamos a hablar un poquito de ello más en profundidad. Pero bueno, quiero empezar echando un vistazo a lo que habéis votado vosotros en la encuesta que estuve planteando, que os interesaba que cubriesen el canal, aparte de los juegos de Paradox, porque ya sabéis que al menos esta época del año pues no está teniendo mucha chicha, ahora parece que empiezan Crusader Kings 2 y Stellaris con el próximo DLC, así que eso lo vamos a seguir muy de cerca, está claro, pero mientras tanto pues a ver si os interesa algún otro juego para cubrir en cualquier caso de Paradox sobre todo, o quizá de otras empresas, pero que fuese muy relacionado. Entonces os di la opción de votar algo que me propusieseis vosotros, que ha sido quizá lo más empatado con el Age of Wonders Planetfall, que también tiene bastantes votos, así que quizá me planteé traer algo de Age of Wonders, el problema de Age of Wonders es que su desarrollo está muy avanzado y quizá sea un poco complicado empezarlo ahora, aunque quedan tres meses para su lanzamiento, así que iremos viendo. El segundo que dije era Fields of War, que me confundí, ¿vale? El nombre del juego es Fields of History, lo estaréis viendo en el título y ahora vamos a hablar de él, así que vamos a empezar por ahí, hay seis diarios de desarrollo, así que da para hacer varios vídeos. Bloodlines 2, me molaría un montón empezar a cubrirlo, pero lo que me pasa con Bloodlines 2 es que no tengo ni idea del Bloodlines 1, entonces me parecería un poco feo por mi parte hacerlo, pero bueno, creo que se podría hacer, porque estamos en un momento muy temprano de la información que se está dando y creo que sería posible, aparte me habéis comentado que hay interés. Y otro, pues en general lo que me habéis puesto es el Surviving Mars y el Bannerlord. Entonces, aquí hay dos cuestiones, el Surviving Mars puede estar muy bien, pero el problema es que el Surviving Mars no sacan diarios de desarrollo, van dando información un poco como les da la gana, pero más o menos sería posible hacerlo. El Total War 3 Kingdoms sale en nada y creo que literalmente no va a dar tiempo, y creo que los Total War tampoco interesan mucho en el canal, aunque bueno, estoy dispuesto a que me digáis cualquier cosa. Y el Bannerlord, entonces el Bannerlord probablemente sí que pegaría en el canal, el problema es que no he jugado nada al 1, y mira que me habéis preguntado un montón de veces, oye, ¿juegas, echas unas partidas o lo recomiendas, lo que sea? Entonces la verdad es que tampoco he jugado nada, así que no sé si atreverme, tío, a meterme en ese jaleo, porque supongo que la comunidad es más fervorosa y tal, y no sé, me salió un poco mal meterme donde no me llaman, ¿no? Entonces creo que de momento lo que más pega es el Fields of History, que es lo que me habéis pedido, que encima no solo me confundí en el título, sino que no es de la Segunda Guerra Mundial, sino que es de la Primera. Entonces es algo un poco lamentable. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a hablar de este Fields of History? Y pues vamos a empezar por la Workshop del Heroes of Iron 4 echando un vistazo al mod The Great War, que, fuera coñas, es uno de los mods más populares de la historia del Heroes of Iron 4, que ha tenido un juego que ha tenido mucha suerte con los mods, tanto con este, por ejemplo, como con Kaiserreich y otros tantos, como el Old World Blues y otros mods, que la verdad hay gente que se lo ha currado muchísimo, es algo bueno de que el juego haya sido tan popular. Y bueno, un mod que se llevó el premio del mejor mod en 2016, creo, y que sin duda está bastante currado, aunque creo que no lo han continuado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que ha hecho este mod, que se llama Wolferos, Wolferos Productions o algo así, ha decidido hacer su propio juego de gran estrategia. Así que vamos a echarle un vistazo al trailer. Bueno, imagínense la Primera Guerra Mundial. Y ahí vemos un vistazo del mapa. Ya veis, muy similar al Clausewitz antiguo, ¿vale? Además al del Victoria y tal. Interfaces. Árbol de tecnología, parece que era eso. Quizá un árbol de focos al estilo Hoy 4. Y bueno, esto parece que es el Fills of History o al menos un vistazo. Uy, podría haber puesto la calidad más alta, pido disculpas, pero bueno. Os dejaré el vídeo por la descripción si queréis. Y bueno, básicamente nos animan a ir a su página de Patreon. Patreon, pues que aquí ya anuncian más tranquilamente el juego. Y como digo, ya han ya varios diarios de desarrollo. No sé cuándo está previsto que se lance. Pero bueno, partimos de que es un juego de gran estrategia, centrado en la Primera Guerra Mundial. Y que es quizá, fuera de Paradox, lo más similar que he visto a un juego de gran estrategia al más puro estilo Paradox. Porque estuvimos viendo aquel de... ¿Cómo se llama el Songs of the Eons? Que era un juego de gran estrategia, pero quizá no tenía tanto que ver. Y bueno, pues aquí nos plantean el juego. Y vamos a ver un poco qué es lo que promete. Y ya iremos viendo en el futuro más contenido que nos quieran traer. Nos presentan un mapa realista en 3D, con más de 10.000 provincias. Y condiciones meteorológicas, eso es interesante. Y luego lo que digo es que, aunque gráficamente pueda parecer que es un retroceso después de lo que hemos visto en juegos más recientes de Paradox como... Bueno, que realmente es del CK2, que se ha empezado a utilizar en la versión más moderna del Close Witch Engine. Realmente tenemos que pensar que esto es una empresa indie, ¿vale? No van a tener tanta pasta como para hacer un juego potente, ¿vale? Un juego gráfico potente. Pero bueno, que estos gráficos pueden ser perfectamente servibles. Si las mecánicas son buenas y el juego es bueno, ¿por qué no destacarlo, no? Porque al final parece que de Paradox lo último que hemos sacado bueno del Imperator parece que era que el mago se veía muy bonito, ¿no? En fin, vamos a continuar. Un sistema político que representa con mucho realismo, muy bien hecho, ¿vale? La situación geopolítica y los líderes históricos de 1910. Leyes administrativas y múltiples niveles de autonomía que cambiarán la forma en la que jugarás, ya seas la cabeza del Imperio, una nación soberana o un Estado semi-independiente. Eventos históricos, decisiones nacionales y decretos que se enfrentarán a tus elecciones y que puede que haya repercusiones en tu ciudad, en tu país y en sus vecinos. Más de 250 tecnologías para investigar y más de 300 equipamientos militares. Poder robar tecnologías, hacer misiones de espionajes, sabotear almacenes y mostrar discordia entre tus enemigos incitando revueltas. Un sistema de producción personalizado que te ayudará a guiar tus producciones y tu equipamiento y comida para tus soldados y así para tu población, que si no está satisfecha podría mostrar descontento que te podría dañar a largo plazo. Líneas de suministros que se pueden desarrollar y mantener para permitir a tus ejércitos estar bien suministrados para enfrentarte a tus enemigos en las mejores condiciones posibles. Gestionar y organizar tus ejércitos, tus cuerpos, tus flotas y tus escuadrones al poner los mejores oficiales militares en posiciones clave. Rodea a una división enemiga para hacer prisioneros de guerra y utilízalos en tus industrias como una fuerza de trabajo. Ostras, qué chulo esto. Ordenar ataques químicos y bombardear a tus enemigos desde el cielo, desde el suelo o desde del mar y una economía dinámica mundial que te permitiría, dependiendo en las necesidades de tus industrias civiles y militares, vender y comprar materiales base. El raw materials es algo como materiales crudos, materiales sin utilizar. Y bueno, pues básicamente lo están desarrollando unos modders del juego 4 haciendo su propio juego y esto sinceramente me parece muy muy loable y creo que a Paradox no le vendría mal tener algo de competencia en su propio género. Estaba pensando justamente que esto sucedía con Total War, que en Total War salvo en términos de macroestrategia pues que sí que está Paradox como competidor, aunque obviamente Paradox le da mil vueltas a Total War en macroestrategia. Pero a nivel de batallas pues imposible probablemente que haya un competidor de Total War porque probablemente a estas alturas sea súper caro desarrollar un juego de este tipo y obviamente le tengo un montonazo de ganas al Three Kingdoms y tal, ¿eh? Pero bueno, y básicamente eso que están en Patreon recaudando dinero a ver si pueden ir desarrollando el juego. Y bueno, aquí tienen varios diarios de desarrollo que si les puedo echar un vistazo pues ya los iré trayendo, ¿vale? No sé si es algo exclusivo de los Patreons o están disponibles para todo el mundo. Solo los traeré obviamente si están disponibles para todo el mundo. Si es algo de pago pues obviamente no lo voy a traer porque no tiene sentido, sería como robarles, ¿no? Realmente si tienen ese contenido en privado. Y nada más chicos, espero que os haya resultado interesante que esté en desarrollo este juego. Yo creo que es bastante ambicioso en algunos aspectos pero, joder, realmente si esto termina siendo tal cual puede ser un grandísimo juego de estrategia. Hay cosas que me llaman muchísimo la atención, pero bueno, veremos qué tal acaba llegando. En fin, espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.